Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, se nos va, se nos va el 2021. Quiero desearles en nombre de Raba, en nombre de todo el equipo, unas excelentes fiestas, una excelente Navidad, que lo pasen en familia, con amigos, como quieran, pero que lo pasen bien. Fueron años complicados el 2020, el 2021, años de pandemia, no nos imaginábamos estar viviendo estas situaciones, pero estamos, estamos y hay que sobrellevarla. Así que yo, de parte del nombre de todo el equipo de Raba, quiero contarles y aprovecho y les cuento que crecimos un montón nosotros este año, que tenemos un montón para seguir creciendo, que incorporamos un montón de compañeros a la oficina, de compañeras, en todos los sectores, todos los sectores de Raba, todos tienen incorporaciones nuevas, estamos muy contentos, crecimos mucho, lo repito, lanzamos el canal de YouTube, estamos en Telegram, empezamos a crecer en redes, porque la verdad es que Raba no era el fuerte, las redes sociales, sin embargo, acá estamos, ¿sí? Porque creemos que todo se renueva y que acá también teníamos para crecer, así que estamos con un equipo que nos acompaña en este crecimiento, en todos los sectores. Así que, pero bueno, repito, el crecimiento empieza en lo personal, sigue en lo laboral, yo creo que los años que vienen tienen que ser años seguramente mejores. El año pasado cuando hice el brindis en Raba, pedí para que todos les llegue la vacuna, para que todos estemos en salud. Un poco, en realidad, hemos avanzado con casi todos nosotros, acá en el equipo estamos con las vacunas dadas, quienes hayan decidido, obviamente, dárselas. Y yo creo que lo que va a venir va a ser mucho mejor, que esto va a terminar la pandemia y nos va a encontrar en un camino de vuelta a la normalidad. Así que, me despido, les agradezco el habernos acompañado, el confiar en nosotros, en todo el equipo de Raba, todos siempre estamos dando lo mejor que podemos, así que agradecerles, no me queda más que agradecerles y realmente de corazón desearles unas multisifiestas. Un saludo a todos.